Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico control. Aquí estamos Jesse, Feiden y yo para daros la bienvenida como siempre a este humilde canal. Agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y sobre todo y por supuesto agradeceros tremendamente que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, como siempre os estoy diciendo ahora en esta época tan rara de confinamiento, después de que hoy acaban de decretar la ampliación del periodo de alarma otros 15 días más, pues por tanto mucho ánimo para todos y si me dejáis que os entretengo un ratito, aunque solo sea un ratito, pues me haréis muy feliz y yo prometo intentar hacerlo lo mejor posible. Vale, pues oye, como siempre hacemos al principio de cada episodio os voy a contar y en esta ocasión os tengo que contar, más que contar, os tengo que confesar y os tengo que confesar que en el episodio pasado, como visteis, acabamos al lado del despacho de Underhill en el episodio pasado, 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Y si salto aquí? ¿Qué pasa? ¿Y si salto aquí? ¿Qué pasa? Vale. Vale. Estamos en el piso... Me acabo de caer al piso 2, tío. Hay que ver qué torpe... Qué torpe, qué torpe, tío. Qué torpeza, macho. Ni levitación, ni sin levitación, macho. Esto es... No, no. No, no. Si verás. Si me voy a estropear. A ver. Vale. Vale. Venga, va. Estamos en el piso... En el piso número 4. Vale. Vale. Volvemos a estar en el piso número 4. Y ahora, ¿cómo subo yo al piso número 5? En el floor 5. La P6. Habrá aquí... Vamos a ver si aquí hubiese... No, claro. Aquí... Vamos a ver. Estoy en el piso 4, que es donde estaba. No, no me deja subir por ascensor. Vale. Entonces, tengo que subir de alguna u otra manera que no sea a través del ascensor. Así que vamos a ver... Si por aquí, pegando saltos... A aquel de allí, me imagino que sí podré llegar. No. A este de aquí. Vale. Pues no puedo. ¿Cómo no puedo llegar, tío? Aquí. Fenomenal. Ahora sí estoy aquí, en el piso número 5. Vale. Por aquí nada. Vamos a echar un vistacillo. Y para arriba. Aquí no lo tenemos abierto. Podríamos entrar por allí. Pero... Vamos a entrar por allí. Oh, coño. Mirad el cisne. Había una nota que hablaba del cisne. A lo mejor lo podemos coger. Que hablaba del cisne este, chaval. Vale. Pues... Aquí hay síntomas de guerra. Vale. Aquí nada. Y aquí hay... Un muerto. Dina... Está tan cerca. Uff, pero aquí hay telita marinera, ¿eh? Zelda P6 ¿Qué pasa? Que se nos cierra allí Y ahora se nos abre aquí Esto no va a ser nada bueno, tío Uff, fijaros, tío Madre mía lo que hay aquí ¿Hola? ¿Puedes oírme? Sí, Pop, dime Sí, sí, soy yo ¿Dónde estás, Jessie? ¿Emily? No está Dylan se ha ido Puede estar cerca o le ha pillado el gis No estoy segura Jessie, oye Dylan está aquí con nosotras Acaba de entrar Ha venido a entregarse, dice Le ha afectado el gis, pero es distinto a los otros Tenemos que aislarlo Voy para allá Tenemos que volver Quiero ver a mi hermano La cara del enemigo Vamos a ver Observaciones diarias de Dylan Feiden A las 9 y media traen el desayuno A las 11.54 se levanta de la cama Usa el retrete y vuelve a la cama A las 11.57 solicita Guardiana de mi hermano Solicita que se entienda la televisión Su personal lo hace A las 12 traen la comida Retiran el desayuno A las 12.02 consume la comida A las 14.38 usa el retrete A las 16.03 empieza a hablar consigo mismo No es posible grabar el monólogo Debido al ruido de la televisión A las 16.07 se enfada Arroja la bandeja de la comida Contra el cristal A las 16.09 se ha dado El equipo limpia la celda Se apaga la televisión A las 18.12 se despierta Solicita que se encienda la televisión Y el personal se niega A las 18.16 duerme Se le revocó el privilegio de la televisión Por su comportamiento hostil Tenemos en misiones La cara del enemigo Esta que desatranco Investiga el foso Y la conservación de la nevera Ahora podemos ver Esta línea directa que es Puntos de control Esto ya lo habíamos visto Contactamos en los puntos de control En la agencia Los nexos umbrales Permiten acceso Puedes Viajar rápido En los puntos de control No sé por qué estaba Esta aquí Como si fuera nueva Tenemos nivel 5 O sea que aquí No podemos entrar Aquí sí Por aquí hay algo Por aquí no hay nada Torpe soy tío Porque no uso la levitación Aquí es la celda Veis como la celda Está completamente Hecha polvo tío Aquí no hay nada Aquí a ver Vale Esto no llevará mucho tiempo Dylan Como he dicho Hoy quiero hablar de Jessie Tu hermana ¿Qué pasa con ella? Aquí no tu opinión ¿Qué piensas de ella? ¿Qué clase de persona es? Cosas como esa Azoraba a mi hermana De pequeños digo En orden ¿Y ya no es así? Cuando llegué Seguía igual Esperaba que viniera A buscarme A llevarme a casa Íbamos juntos a todas partes Porque iba a ser diferente esta vez Casper dijo que podía venir a la gente Si pudiera Yo nunca había Hostia Siempre había querido ir por su cuenta A ver Mundo Desde siempre Supongo que salió con la suya Vale Dices que quería ver Mundo ¿Había mencionado algún lugar en concreto? ¿Por qué? Ya sabes que aquí nos gusta hacer preguntas ¿Nombró alguna ciudad? ¿Un pueblo? ¿Un monumento? ¿O algo? No Me Acuerdo ¿Algún amigo de la familia? ¿Conocíais a alguien que viviese fuera de ordinario? Hemos caminado Dile a Casper que para comer hoy quiere una pizza Dylan espera No el uso Fin de sesión Hostia Estamos quedado con nosotros Estamos quedado con nosotros Porque cree que vinimos O sea Que no vinimos Que no vinimos a verle Porque no nos pareció bien O sea Porque no le importábamos Y Yo creo que eso Vamos a tener que darle explicaciones Vamos a tener que darle Explicaciones De por qué No hemos venido antes Pensamiento remoto Y yo creo que aquí no hay nada más ¿No? Aquí no hay nada más Por aquí detrás Nada Y esto está completamente destrozado Yo creo que Por aquí no hay nada más Yo creo que nos podemos ir Y esto está esto no lo podemos abrir vamos a ir a hablar con Emily a ver si vemos ahí a nuestro hermano no sé si ahora podremos vaya hombre esta es la 4 no es para allá podremos ahora activar la del tío este que está aquí mirando vamos a echar un vistazo pero por qué suena la música ah porque estarán aquí debajo te digo yo verás tú si ahora me voy a morir por culpa de estos sonormales que no que no que que me muero me muero visteis pero por qué me meto yo en estas movidas hombre qué desastre tío de verdad oye pero para qué me meto yo en estas cosas con lo bien que estaba yendo yo a ver si podía a veremos a ver ahora dónde me pone bueno supongo que me pondrá allí después de haber grabado o no me pondrá otra vez en el punto de control supongo en este mismo punto de control pero con la misión activada ya digo yo en este mismo punto de control vamos a ver este fue el archivo que leímos o sea que escuchamos de la entrevista ya se encuentra en el panóptico un agente encargado de mirar una nevera que es un objeto alterado no guarda mucho más tiempo pero si se deja mirar aunque sea para paralear la nevera ayuda de la gente del panóptico a ver este estaba aquí dónde estaba este tío aquí a ver ¿qué te pasa artista? ¿qué puedo ayudar? ¿has vuelto? gracias gracias si aparto la vista no sé qué hará esta cosa tienes que sacármela aquí la puerta solo puede abrirle el supervisor al panóptico es Langston si sigue vivo Langston sí sé quién es le pediré que me diga cómo sacarte date prisa mis ojos no puedo no puedo con calma céntrate ¿cómo te llamas? céntrarme sí me llamo Philip y creo que puedo aguantar un poco más es que mis ojos me duelen los ojos aguanta Philip ahora con Langston coño tenemos tres habilidades tres puntos de habilidad ah claro por acabar la misión del guardiana de mi hermano lanza objetos pesados y enemigos con poca salud más un 50% de daño al lanzar un 20% de potencia en el escudo más un 10% de la duración al dominar más un 10% de la duración a la levitación y aquí si le doy tres puntos más un 20% de salud voy a dar más salud tío porque como soy un paquete auténtico vamos a ver si entra del panóptico logística panóptico ah coño seguridad no habréis traído no sé un juego de damas o algo por el estilo no un juego de damas a ver Langston ¿qué tal Philip está mirando una nevera y volviéndose loco rápidamente ¿Philip? oh mierda el turno de nevera lleva más de un día ahí se me había olvidado te has olvidado de él tengo mil cosas en la cabeza el gis y la tela de Benikoff considerando la cantidad de problemas señora creo vale no pasa nada tenemos que sacarlo de ahí dice que puedes abrir la puerta de su celda ah pues dale vale listo puerta abierta pero Philip no puede irse sin más la nevera actúa erráticamente el contacto ocular es lo único que la aplaca si no hay alguien que la mira en todo momento morirá gente ya pensaré en algo se me dan bastante bien estos trastos lo de dársele bien los objetos alterados no forma parte del protocolo de la agencia señora se ve que no nos conoce salimos ya nos veremos Langston eso es aquí estaré voy a por Philip anda me ha que olvidarse de Philip me ha que olvidarse de Philip a ver vamos a subir viaje rápido ahí uh que bien inmediato eh para este lado para este lado para este lado hola jessie jessie la nevera está haciendo algo Philip pasa coño encuentro la forma de contener la nevera si aparto la vista me hace daño incidente de empleado revisión informe de empleado el incidente en cuestión ocurrió y fue el personal de seguridad interno que intervino quien lo llevó ante la atención del departamento de recursos humanos según el informe apoyado por las grabaciones de las cámaras de seguridad el agente Philson entró en la cocina del personal con la intención de ingerir la comida que había traído un sándwich cortado en diagonal y transportado en un recipiente de plástico pero descubrió que el frigorífico habla su comida el agente Philson comenzó a patear el aparato propiedad de la agencia al tiempo que expresaba su frustración en un tono elevado y soez este comportamiento alarmó a diversos miembros presentes del personal pronto se alertó a seguridad Philson se detuvo ante las órdenes de seguridad recomendación el agente Philson recibió una reprimenda y fue suspendido el resto de la semana laboral el comité de revisión recomienda una sesión de terapia no obligada no obligatoria hostia entonces tenemos que mirar a la nevera porque si no nos hace daño vamos a ver vamos a por ella venga venga ahí a ver que nos hace la nevera que nos da la nevera encontrar forma de contener la nevera es la voz del consejo pero puedo entenderla que coño seguro yo que coño que me mata me mata me mata tío pero no puedo escapar a ver venga va Jessie venga puedo entenderla que coño que coño que coño que coño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Otro poco! ¡Otro poco! ¡Sí señor! Un poquito de vida, por favor Habla con Langston Hay que hablar con Langston Vamos a ver Vamos a coger aquí El viaje rápido Y nos vamos a Panáutico Ahí Y aquí, espérate, vamos a Recomponernos, porque aquí Tocamos dentro de coleccionables Archivos de casos Bueno, no sé cuál era Bueno, ahora lo cambio, porque me había puesto aquí Aumentar energía Aumento de salud Ahí Seguridad Vamos a hablar con Langston Tenemos fugas en todos los niveles Los Hees se están cargando mi colección A ver ¿Y Phillip? Phillip ha muerto Algo le pasó justo antes de que pudiera sacarlo Pobre Phillip Nunca le gustó el turno de nevera Jaja El turno de nevera La nevera está bien Ya no hace falta Me he ocupado Uno no se puede ocupar de objetos alterados ¿Qué has hecho? Al tocarla Me llevo al plano astral Había una cosa grande allí Con un solo ojo Y muy malas pulgas Hemos recibido informes de los astralnautas De algo similar a lo que describes Normalmente el plano astral está conectado a los objetos de poder No a los objetos alterados Si esta cosa se vincula a los objetos alterados Entonces es poderosa Puede ocurrir de nuevo ¿Crees que es lo que ha acabado con Phillip? Probablemente El pan óptico es un lugar peligroso Los agentes conocen el riesgo Pero ya que parece que los objetos alterados te hacen caso Tengo una lista de cosas para ti Bueno El gis está causando brechas de contención aquí y allá Toma Empieza con estos Entre tanto voy a ver si falta alguno más Me acabas de hacer la vida mucho más fácil Vaya Conservación de la nevera Misión cumplida Ya nos veremos Langston Aquí estaré Como siempre Los fugitivos de Langston Vale Vale Pues vamos a Aquí tenemos Tres puntacos Tres puntacos que vamos a utilizar Uff Estos son cuatro Es más un 20 de energía Vamos a darle más a la energía O le damos Dominar Aquí tenemos Más 10% A la duración de la levitación Son dos puntos Y tengo tres Le voy a dar a la energía Porque la energía es fundamental Tío Y tenemos en constructores astrales ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La mejora de estándar Pero me hacen falta Siete de pensamientos remotos Mejora de la giratoria Mejora de la giratoria También puedo hacer Pero me hacen falta Los puntos normales Está guay La cara del enemigo Habla con Emily O tenemos Vamos a ver De equipo ¿Qué tenemos de equipo? Que hemos recibido Esta nueva Que es Daño de disparo en la cabeza Más 63 Uff Madre mía Esta es buena para esta Y A ver Daño con poca salud Daño tras la muerte Daño con poca salud Más 65 Daño con poca salud Esta la vamos a quitar Nada más En recursos Hemos obtenido Este potencial inexplorado Y en misiones Los fugitivos de Langston Purga y contiene el farón De papel japonés El semáforo La silla de mano Y las cartas móviles Ostia, estos suelen ser difíciles Pero bueno, vamos a echar un vistazo A los fugitivos de Langston ¿Y dónde está esto? Viaje rápido Ah, en el ala médica Tenemos una en el ala médica O sea que podemos ir a logística Vamos a ir a logística Vale Ey, ¿qué pasa aquí? Vale Vale ¿Y qué vas? A ver Venga, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver Te están hola. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale. ¿Ya? Todavía no, todavía no, ¿por qué? Ahora sí, ahora sí. Vale. Nada, esto no podemos. Purga. A ver, y aquí no podemos entrar. Porque supongo que habrá que acceder por ahí. Vale, pues volvemos atrás al área de seguridad. Esto es. Aquí. Y volvemos a tomar el punto de control. Ahí. Vale. Y ahora desde aquí lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí. Ya habéis visto lo interesante que está. Me han vuelto a matar 25 millones de veces para hacer la puta nevera esta de los cojones. Pero bueno, al final ha merecido la pena porque nos han dado dos puntacos y hemos incrementado nuestro nivel de salud y nuestro nivel... No, nuestro nivel de salud no, nuestro nivel de energía. Y ahora tenemos un porrón de energía. ¿Vale? Fenomenal. Así que nada, hoy antes de irme, como siempre agradeceros que os hayáis pasado por aquí y agradeceros de verdad que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vamos a continuar purgando y conteniendo el farol de papel japonés, el semáforo y las cartas móviles para Langston. Y supongo que nos darán ahí otros dos o tres puntacos interesantes que iremos también a mejorar nuestra energía o a mejorar la levitación que mola bastante. ¿Vale? Pero eso va a ser como siempre en el episodio de mañana. Hasta entonces, como siempre, por favor, cuidaos muchísimo que la vida está muy chunga, sobre todo en estos días tan aciagos y tan feos de confinamiento. Así que, oye, besitos para ellas y abrazos para ellos. Chao a todos.